Ahora sí ya veo. Ahora sí ya, bueno. Ok, bueno. Lo que yo te estaba diciendo acá era que como toda esta planilla ya tiene formato condicional, quiero ver cómo podemos hacer para eliminar un formato condicional. Entonces, si ponemos en una, y yo lo que te estaba por pedir era que te pongas en esa última celda donde aparecía esa estrellita y el fondo rojo que estaba hacia la derecha, esa es la última columna de tu derecha. ¿Cómo hago estos paneles para que salgan de acá? Vos me estás hablando de los paneles. Esto, del Zoom. Yo pues veo solamente tu pantalla de Excel compartida, no veo todo lo que abajo te sale. Ahí está. Ok, ¿dónde me tengo que ir? ¿La estrellita? A la última columna tenía una estrella. Esa es roja. Y esa es roja, esa es grande. De ponerte en una celda de ellas. Bien. Y ahora quiero que se entienda nomás que cuando el formato condicional está en una celda, suprimir no le borra al formato condicional, le borra solo al contenido, digamos, ¿verdad? Entonces, es como cuando yo tengo una celda con formato de fondo, que esté en algún color de fondo diferente a, ¿cómo se llama eso? Diferente a la celda normal y que cuando vos borras, se borra el dato de la celda, no el fondo, digamos. Entonces, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. El fondo o el formato condicional es un formato que solamente aparece cuando se cumple una condición. Entonces, por eso yo decía, ponete en una sola celda, no en todas las rojas. Pero lo que quiero mostrar nomás es que cuando se borra, y de hecho que ahora quiero que borre ese valor. ¿Qué borró? Aparentemente yo miro ahora y digo, no, borró todo. No, no, no hay nada ahora mismo en la celda, ¿verdad? En realidad borró el valor, pero como el formato condicional está en función al valor programado o funcionado, entonces aparentemente también se borra. Se borró el ícono en la estrella, se borró también el, ¿cómo se llama? El fondo rojo, pero en el momento que yo vuelvo a cargar, y lo que más que valor estaba hace rato, pero bueno, me va a cargar. ¿800 mil va a ser? 800 mil. Se vuelve a poner el formato condicional. Entonces, a lo que más menos más es, un formato condicional no se puede borrar con suprimir. Suprimir solo borra el contenido, no borra el formato condicional. Entonces, si yo no borro con suprimir, ¿con qué borro? La idea es ver que hay un botón de borrador ahí arriba, en la cinta de opciones, debajo del botón de autosuma, dos botones, hay un borradorcito, ese botón te da la opción de borrar formato. Quiero que entres ahí un ratito, vamos a buscarle a uno llamado borrar formato. Formato, sí. Y darle un poco clic en ese. Entonces, este tendría que borrar el formato condicional, pero no tendría que borrar el valor, ¿sí? Entonces, si le das borrar formato, lo que borra es la estrella, el fondo rojo, inclusive la letra azul, inclusive saca del formato de moneda que tenía esa celda y deja en formato de fecha larga, ¿sí? Entonces, si vos ahí te vas y volvés a darle un formato de moneda, por ejemplo, no sé si querés volver a darle nomás un formato de moneda guaraníes, por ejemplo. Acá, moneda, ahí está. Eso. Entonces, vas a ver qué quedó. El valor 800 mil, si está en el formato de moneda, que fue borrado también por el borrar formato. Entonces, formato es todo lo que tenga que ver con el atributo del aspecto de la celda que se tiene, digamos, en cuenta. Y eso incluye color de fondo, color de fuente, borde, sí tenía. Este nomás no tenía borde. ¿Qué más? Ícono, conjunto de ícono que también tenía. Entonces, todo eso fue borrado con el botón borrar formato. Control Z una vez, dos veces. Dos veces Control Z para volver a la normalidad. Otra vez ese botón. Quiero que vuelvas a posicionarte en esa celda. Andate al mismo botón de borrar que entraste. Pero ahora, en vez de borrar formato, quiero que le des borrar todo. Para entender, no más que borrar todo, lo que hace es desaparece. Tanto los formatos como el contenido. Es decir, si vos ahora volvés a escribir 800 mil, ese 800 mil no se va a ver probablemente como... Bueno, en este caso se volvió a ver. ¿Por qué será? Eso que no presionaste más Control Z, ¿verdad? Control Z. No, no, no. Pero lo que yo te pregunto es, cuando vos le diste borrar todo, al borrar todo, no presionaste más Control Z, ¿verdad? No, nada. Bueno, perfecto. Entonces, sí. Y eso es lo que justamente quería ver contigo, ¿verdad? ¿Qué pasa si... Porque hasta acá te mostré que suprimir no borra el formato condicional. Borrar formato sí borra el formato condicional. Borrar todo por lo que veo no borra. Porque me decís que no presionaste Control Z. Voy a probar un poco el otro acá. Ahí le voy a borrar todo. Eso. Ok, le voy a cargar otra vez. Y cargale otra vez. Y me vuelve a aparecer. A ver, acá lo que quiero corroborar es lo siguiente. Dale un poco Control Z una vez más. Ahí. Es decir, selecciona tres celdas y borra todo un ratito. Eso. Porque acá lo que sospecho que está ocurriendo es que no es que... No borra el formato. No, no, no. Acá lo que sospecho es que en realidad borró. Pero ¿cuál es lo que es el tema? Que cuando vos volvés a escribir, él entiende que tiene que tener el mismo formato de la celda de arriba o la celda de abajo. Entonces le vuelve a poner la regla del formato. Pero ¿cómo podemos corroborar eso? Que ahora que le borraste a esas tres celdas, quiero que nos vayamos un ratito a formato condicional. Al botón que está ahí arriba. Vamos a entrar ahí. Vamos a entrar en administrar reglas. Que está allá abajo. Y en administrar reglas. Que es el último. Eso. Vamos a entrar. Ahí, por ejemplo, te demuestra que en la selección actual, que son esas tres celdas que acabaste de seleccionar para borrar todo. No hay ninguna regla aplicada. Entonces, para entender nomás. Como Excel también trata de que vos no pierdas demasiado tiempo cuando cargas un dato que está en formato de base de datos. Y que todos tengan el mismo formato correlativo, digamos, a la información que está cargando. Entonces, por eso nomás parece ser que no se borró. Por eso nomás te dice entrar acá en administrar reglas para poder ver eso. Dale nomás aceptar. No vamos a hacer ningún cambio. Ahora simplemente para ver nomás que no hay ninguna regla cuando le das borrar. Entonces, a lo que vamos nomás. El borrar todo borra también el formato condicional. Solo que, repito, como nosotros estamos en una columna donde por encima y por debajo hay regla aplicada. Y ahora vamos a tratar de hacer una trampa. Ponete un poco en la celda del medio. No el de arriba ni el de abajo. Sino, viste que borraste tres. Sí. El del medio. De los tres que borraste, es el del medio. Ahí. Ahí un poco escribió 800.000. Vamos a ver qué hace. No sé si le va a poner formato o no le va a poner. Le volvió a poner. Entonces, otra vez nomás quiero hacer algo. Selecciona un poco de vuelta las tres celdas. No importa esa del medio que ya tiene 800.000. Ese y andate ahora a formato condicional. Formato condicional, administrar regla y vamos a mirar otra vez para ver si le puso solo a uno o le puso a los tres. Entonces, quiero que en tres. No, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Ah, ahora, viste que ahí al lado del rojo dice se aplica A. Y ese tiene una flechita que señala hacia arriba con un piso, ¿verdad? Bueno, a ese dale un clic y vamos a mirar un poco la pantalla un ratito. Bueno, llévalo un poquitito más a tu izquierda a ese panelcito de administrador de regla. Un chiquitito más a tu izquierda. Eso, mira. Por ejemplo, todo está con contorno móvil, menos esas dos celdas que estaban, o que ahora están encima del 800.000 y debajo del 800.000 que escribiste en el medio. A lo que vamos nomás es que ese tema de la escritura que nosotros hacemos, después de haber borrado tres celdas, automáticamente hace que él asuma que esa celda tiene que tener los mismos formatos condicionales del grupo de arriba y del grupo de abajo de esa columna. Entonces, por eso nomás parecía que no borraba, borrar todo el formato condicional, cuando en realidad sí borra, porque ahora podemos confirmar que esas dos celdas que están arriba y abajo del 800.000 que cargaste recién, no tienen el formato condicional, porque todavía nomás no cargaste nada, pero si después te va a ir a cargar otra vez algo, ahí va a volver a verse en rojo probablemente, siempre y cuando sean valores que apliquen a la condición. Es decir, vamos a suponer que cargaba un millón y medio. Si cargaba un millón y medio en vez de 800.000, probablemente no va a aparecer absolutamente nada. Dale nomás escape. Eso. Bien. Ahora, ponete un poco arriba o debajo del 800.000, no importa. Escribe un poco un millón y medio. O un valor más de 800.000. Tiene el formato condicional, solamente que el rojo no se visualiza, se visualiza la estrella amarilla, por llamarla de alguna forma. Entonces, cumple de vuelta una regla, por eso automáticamente visualiza. Y lo mismo probablemente va a ocurrir ahí abajo. Escribe un poco un 100.000, por ejemplo. Porque creo que la regla acá está mostrando un color rojo a todas las que estén entre un rango X de valores. Que no sé en realidad cuál es, pero que valores superiores e inferiores muestran sin el fondo rojo y sin la letra azul, pero muestra con las estrellas o amarillas o blancas, dependiendo del valor. Bien. Es simplemente para ver nomás un ejercicio de cómo afecta las opciones de borrado a la celda que tenga formato condicional. Entonces, hasta acá vimos. Vimos suprimir, vimos borrar formato con el borrador, borrar todo con el borrador. Y esta particularidad, nomás que al escribir parecía que no estaba borrado, pero en realidad estaba borrado, solo que aplica nomás el mismo formato. Bueno, fuera de eso, la otra forma de borrar formato condicional es a través de administrar, perdón, del botón de formato condicional luego, porque hay un propio borrador de la información con formato condicional. Entonces, vamos un poco al botón de formato condicional. Está en inicio, poco más, eso. Y al entrar ahí, abajo dice borrar reglas. En borrar reglas tengo dos opciones, o las que seleccioné, pero como acá justo no te pedí seleccionar, entonces va a ser la otra de abajo, borrar reglas de toda la hoja. Borrar reglas de toda la hoja, entonces independientemente de no haber seleccionado nada, él me va a eliminar todas las reglas que están en todas las columnas. De hecho, quería luego que hagas eso, porque ahora nosotros vamos a empezar a aplicarle regla por regla a cada una de estas columnas. Como verán, los valores son todo iguales, no hay básicamente ninguna variación. La idea nomás es ir viendo que aplicar diferentes reglas a información con los mismos valores pueden dar diferente, digamos, visualización gráfica o visualización de colores, digamos, de formato a esa información. Bien, una vez hecho esto, quiero que nos vayamos a la primera columna de la izquierda, es decir, la que no tiene, digamos, la base de datos, esa que siempre se presenta en los ejercicios, sino directo ahí, en la columna, es mayor que. Acá nomás, la idea un poco de esa fila amarilla es mostrar cuáles son los grupos de reglas, porque hay que entender que si bien una regla es la que se aplica a la celda, esta puede estar en un grupo de reglas, ¿sí? Y ese grupo de reglas, el primero que predetermina Excel, se llama así como está en esa primera celda combinada de la fila amarilla, que es resaltar reglas. Entonces, quiero que se entienda nomás que resaltar reglas de celda tiene, desde es mayor que hasta valores únicos, ¿son cuántas columnas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho reglas se encuentran en ese primer grupo, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros ahora vamos a hacer es seleccionar la primera columna de la primera regla de este grupo, que es es mayor que, así se llama la regla, por eso nomás tiene desencabezado, los valores son los mismos siempre, y vamos a ver un poco cómo cambian los colores de esa columna cuando nosotros aplicamos esa regla que ya está predeterminada. Entonces, nos vamos al botón de formato condicional, y en ese botón de formato condicional vamos a ver los grupos de reglas, ¿sí? El primero, entonces, reglas para celdas, perdón, para resaltar celdas, y a la derecha tenemos regla, por regla otra vez en ese orden. Entonces, el primero de arriba el vamos a usar. Cuando usamos el primero de arriba vamos a ver que nos sale un panelcito, ¿verdad? Que es un tanto diferente a cuando yo quiero cargar una nueva regla de cero, ¿sí? Porque cuando entro a cargar una regla de cero no veo ninguna de las categorías predeterminadas, y veo, digamos, los siete tipos diferentes de reglas, que también son totalmente otra cosa, y vamos a ver al final de esta columna, ¿sí? Bien, vamos a entrar en es mayor que. Es mayor que asume que vos necesitas definir nomás un número, y que aquel valor que supera ese número ya va a tener un formato diferente. Entonces, él ya te define dos cosas. ¿Cuál es el valor y cuál es el formato? De hecho, esos son los dos valores que aparecen, digamos, en este panel, en cada flecha. Uno tiene una flecha, y siempre que tenga esa flecha, al menos en tu versión, que tenga esa flecha hacia arriba significa que vos podés seleccionar de la planilla o de la hoja. Eso es lo que significa, o que también podés escribir el valor. Pero en el momento de la escritura, o sea, acá por ejemplo pueden mirar que él, de todos los valores seleccionados en esa columna, puede que pienses que seleccionó un valor de la columna, pero en realidad no es ni un valor de la columna. A lo mejor es un porcentaje, digamos, que él tiene añadido. Y todavía no es promedio, porque mira un poco que vos estás seleccionando todos los valores, y si mirás ahí abajo en la barra de estado, te marca un 543. Por lo tanto, ha de ser, si no es el promedio, ha de ser un 65% o un 70% del total. No sé, digo nomás cualquier cosa, porque en realidad no tengo bien definido cuál es el valor que él está trayendo, pero es un valor que él te sugiere. Ese valor o lo dejas ahí, o le pones el promedio, o le pones algún otro que vos estás necesitando tener en cuenta. No sé, vamos a suponer en lo de Beko, te llama la atención aquellas ventas que son o mayores a un monto mínimo, o mayores a un monto promedio, o mayores a un monto máximo. Y si supera es porque, no sé, o porque se vendió mucho, o porque compró X clientes en mucha cantidad. Entonces, haz lo que vamos nomás para aplicar directamente algo que sea útil para tus datos. Entonces, lo normal, vos como gerente, ¿qué es lo que más controlás? Controlo el ranking de vendedores, quiénes son los que están por debajo de determinados montos. O sea, siempre son los montos objetivos que vos le pones a los, o que se establecen a los vendedores, ¿verdad? O cómo están los gerentes regionales, ¿verdad? De acuerdo al objetivo que tienes, si está por debajo, por encima. ¿Y ese control es más por monto, es más por cantidad, es más por porcentaje? En mi caso yo uso los tres, monto, porcentaje y cantidad, los tres. Pero en el caso de otras categorías, por ejemplo, es más unidad que importe, por ejemplo. Ok, perfecto. En mi caso yo miro los tres, porcentaje, monto y cantidad. Excelente. Entonces seguramente vos vas a tener una columna de cada valor, es decir, una columna import, una columna porcentaje, una columna de cantidad. Y para cada caso vos vas a tener que definir, ¿verdad? O sea, no vas a poder aplicar una regla, a no ser que vos lo que quieras saber es todo aquello que son superiores a cero, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no sé, digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si tenés porcentaje menos que cero o valor menos que cero, entonces van a aplicar la misma regla a los tres tipos de información. Pero como normalmente vos seguramente vas a buscar sobre los importes un objetivo, sobre los porcentajes un valor también objetivo mínimo para superar, y sobre las cantidades, y me imagino que también dependiendo de qué es lo que estás controlando, van a tener que hacer cantidades mínimas, a tener que sobrepasar, etc. Entonces, en función a eso vos tendrías que definir esa cantidad. En este caso son los más valores, vamos a suponer que estamos controlando, a ver que de todas las sucursales que vendieron más... ¿Vos me dijiste que habían planchitas también? ¿Planchitas? ¿Ves cómo me dijiste que había? No, no, no. ¿Qué era tu batidora? No me acuerdo. Eran todos los electromésticos pequeños, ¿verdad? Batidora, licuadora. Batidora, lo que me dijiste. Bajetera, plancha, bajadora. Ah, ok, ok, ok. Mixta, sed de mixta. Y después todos los grandes, heladera, cocina, horno, anajo, campana. De los más chicos, de los más chicos, ¿cuánto sale el más caro, por ejemplo? ¿Qué precio o qué valor? El más caro es la aspiradora que está, ponerle 650 por ahí. Ok, y ponerle un poco de eso en vez de 775. 650, eso es lo que te iba a decir, que si hay un valor de 650 en la planilla, yo puedo seleccionar. Pero la diferencia entre seleccionar y escribir, es que cuando vos seleccionás, de hecho vamos a suponer que ese 500 que está ahí, hacerle un poco un clic a ese 500 que está en la planilla. En ese momento, él selecciona... Tengo que borrar ese... Borrarle, borrarle nomás, sí, borrarle porque vamos a ver nomás las opciones. Si vos seleccionás de la celda, él no te muestra el valor, él te muestra la referencia de la celda, ¿sí? Entonces, ahí no tiene nada que ver el formato, digamos. Él ya te mostró, antes, cuando entramos recién, él ya te mostró un 750 o 775, que ya estaba con el mismo formato de la celda seleccionada. Es decir, estaba escrito el valor del símbolo de guaraní con el importe y tenía separador de miles, ¿sí? En este caso, si yo quiero referenciar, eso ya está. Pero cuando yo quiero referenciar y el valor que quiero referenciar no está escrito, entonces no te sirve de nada referenciar, vas a tener que escribir. Entonces, cuando escribís, no hay ningún problema para escribirlo, digamos, o diferente al formato que ya está visible. Por lo tanto, quiere decir que yo puedo escribir directamente 650.000, sin separador de miles, sin el símbolo de moneda inclusive. Entonces, quiero que borrame otra vez esa referencia y quiero que escriba 650 sin separador de miles y él también entiende que es correcta esa escritura. Entonces, no sé, si demasiado quiero escribirle, digamos, el símbolo de moneda, y puedo escribirle también. Solamente que ese símbolo de moneda nomás no se escribe probablemente con el teclado, sino que tengo que hacer una combinación de teclas o tengo que copiar y pegar para que se pueda escribir porque es un símbolo especial y nada. Eso nomás, ¿verdad? Pero el valor ya está. Ahora el formato. El formato que él siempre establece es ese rosado con fondo, o sea, fondo rosado con letras de ropas. Ese relleno siempre es el que él define como predeterminado. Entonces, no querés perder nada de tiempo y querés formatear con formato condicional, le pones la regla y él siempre te va a mostrar, digamos, ese formato a no ser que cambies el tipo de formato. Y él, otra vez, trae una pequeña lista de no sé cuántos hay, seis formatos preestablecidos. Sí, siete. Siete, pues, uno, dos, tres. Siete con un formato personalizado. Sí, con formato personalizado son siete, pero esos son los seis que él ya te da, digamos, para no perder tanto tiempo y seleccionar ya. Y si no, si no quiero mostrar, digamos, como Excel muestra, entonces tenés la forma de entrar un ratito a cambiarle de color, etcétera, etcétera. Pero en este caso, seleccionemos nomás el primero y vamos a ir cambiando por columna. Entonces, al darle a aceptar, ahí vamos a ver que los valores son desde 650 para arriba, dijimos, y solamente los mayores. En este caso, nomás porque está ordenado de menor a mayor, se muestran hacia abajo, pero si están ordenados de mayor a menor, se tendrían que estar pintando los de hacia arriba, digamos, ¿verdad? Pero se entiende que es valor superior a 650 mil y se marcan esa cantidad. Después, lo que yo normalmente suelo hacer que la gente use, haciendo este ejercicio, es el tema de la barra de estado, ¿verdad? En este caso, tu barra de estado está completa. Esa fila que está debajo de los nombres de las hojas, están completos los datos desde promedio, recuento, numérico, mínimo, máximo y suma. Por lo tanto, prácticamente tenés todo visible y esa barra de estado nomás se tiene que entender que es un dato útil cuando uno, no sé, está verificando información en pantalla, por ejemplo, y no necesita insertar una función para ver ese dato ya visible, sino simplemente la selección. Bueno, como vos ya habías visto eso varias veces, entonces, nada, es simplemente para acotar eso y vamos a seguir nomás mirando la información. Ok, entonces quiero que ahora seleccionemos la columna de al lado, es menor que, de vuelta, tienen que ser todos los datos, bien. Y ahora vamos a ir a aplicar la siguiente regla, en el mismo grupo de reglas que es el primero, pero la regla número dos. ¿Cómo era que hacíamos? Formato condicional, administrar reglas. No, no, no. Ok, ya vamos a entrar en la categoría. En la primera categoría, en resaltar reglas, lo que vamos a entrar. Es decir, en formato condicional, sí. Acá. Pero en la primera que me aparece, eso, ahí está. Es menor que, muy bien. Es menor que, él como siempre me va a dar ya los dos datos definidos, el valor que va a ser de la misma forma 775, con símbolo de moneda y con separador de miles. Ahí ya depende de vos, nomás si le querés cambiar o le querés dejar. Le quiero dejar 6.50 red. Ok. Entonces, el formato, lo que sí voy a pedirte y pasar al segundo de la lista, porque ahí habíamos seleccionado el primero, nomás. El segundo es el amarillo, ¿sí? Él siempre trata de dar con reglas de formatos condicionales la visualización de los colores que son rojo, amarillo y verde, digamos, siempre trata de mostrar algo similar a un semáforo, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, nomás ya está en amarillo. Dale nomás a aceptar. Vamos a ver que los valores que ahora se marcaron son los inferiores al 650. Entonces, son los datos contrarios a los que se marcaron en la columna de al lado, ¿verdad? Bien. Perfecto. Acá también quiero que se entienda de la siguiente manera. Si yo selecciono toda la columna es mayor que la primera que cambiamos hace rato de formato, selecciono un poco todo bien. El promedio de todos los valores es 543. Es decir, de todo su promedio es 500.000, ¿verdad? 543.000. Yo selecciono solo los valores que se marcaron en rojo. ¿El promedio tiene que ser diferente o igual al...? Diferente. Diferente, porque los valores son mayores en esa selección, digamos. Entonces, el promedio se fue a 934.000, digamos, ¿verdad? Evidentemente, el valor mínimo y el máximo también son diferentes, ¿verdad? El mínimo es 750, al máximo 1.500. La suma también va a ser menos que si seleccionamos el total. Y la selección de los colores en amarillo. Quiero que seleccione un poco los colores en amarillo solamente. ¿Acá? ¿Este? No, no, no. Los colores que están en amarillo ya están en la columna de al lado. Eso. Entonces, ahí vemos que también cambió todo. Cambió el promedio, se fue a 180. Cambió el mínimo, se fue a 50. Cambió el máximo, se fue a 500. Y la suma, evidentemente, es mucho menos. Nada. Simplemente para que tenga nomás una lógica en la visualización, dependiendo de los datos que estamos seleccionando. Va a haber... Ese a mí me sirve, por ejemplo, cuando yo quiero saber... Viste que, por ejemplo, por la quincena. Para saber cuánto fue el promedio de venta en la primera quincena y cuánto fue en la segunda quincena. Para saber en qué mes aflojaron más. Eso. Sí. Perfecto, perfecto. Así mismo. Entonces, en el mes su promedio fue tanto, pero en la primera quincena fue tanto. Bueno, en la primera quincena llega mucho más poco que en la segunda, por eso. Eso, eso. Muy raras veces, no sé nomás si se ha de dar el promedio de la primera quincena y el promedio de la segunda quincena van a ser igual al promedio del total del mes, digamos, ¿verdad? No sé, habrá pasado, no sé. Pero digo nomás, ¿verdad? O sea, significaría que todo se vendió prácticamente lo mismo en las ventas por día. No sé, no sé si eso le ocurrió o no. Pero normalmente usted vende más en segunda quincena que en primera o... Al revés. Al revés, primera, primera quincena. Sí, primera quincena. Pero este mes, como ya estoy controlando un poco más también eso, entonces como que está un poco parejo. Es poquita la diferencia ya que tengo. ¿Y cómo lo hace? Porque me imagino que eso tiene que ver con el tema del dinero de la gente, de los clientes en la primera quincena, ¿verdad? Porque no es cobranza lo que va a controlar, vos cobrás... No, 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 venta. Venta, venta. Venta, 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 ¿verdad? ¿Qué estrategias sí aplicás para poder emparejar eso? O sea, no sé. Y principalmente es hacerle saber a la gente, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué pasa cuando vos no le haces saber a la gente? Viste que vos tenés que trabajar con la gente para que ellos logren lo que vos buscas. Sí, 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 claro. Entonces, para eso vos tenés que hacerle saber. Entonces, mira, tu promedio de estar en la primera quincena fue de tanto. Vos no podés bajar de este promedio. Tenemos que trabajar todos los días. Tenés que ver con tus vendedores para que tus vendedores puedan, qué sé yo, facturar más o menos este monto para que tu promedio se mantenga o en todo caso suspere que es mucho mejor. ¿Y los vendedores de Beco son todos de salón o ya no hay más? ¿Ese tema de vendedores de salón y vendedores externos? ¿Cómo era? No, todos venden todo. Ah, todos venden todo. ¿Externos y de salón? No, hay más externos. Todos son vendedores. Ah, no hay más vendedores externos. Ah, todos son vendedores. Pero sí, todavía los diferentes canales, o sea, ya no salón y externo, sino tema de televentas y eso. Eso sí, hombre. Eso se mantiene todo, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Bueno, en la tercera columna vamos a ver la tercera opción o la tercera regla. Vamos a seleccionar, en este caso, la tercera columna entre. Vamos a otra vez a formato condicional, el primer grupo, resaltar reglas de celda. Bien, ahí, claro, porque yo estoy pidiendo entre. Él me da dos datos, no me da más uno, no más. Y él otra vez vuelve a ponerme una sugerencia, digamos, que sospecho se calcula sobre un porcentaje determinado que ya tenga. Por eso ya veo un 412.500 y 1.137.500. Ahí yo puedo poner un valor diferente o mantener ese nomás, no hay problema. Ya depende de vos. No, pero entre 500.000 y 1.000.000. Eso. Yo sé yo. Está bien. ¿Y acá? Y ahí vamos a cambiarle al tercero, que va a ser, en este caso, el verde. Pues tú te hablaba yo del tema del semáforo, aunque no tiene de repente relación que los que están entre sean verdes. O sea, lo mejor para mí el amarillo es lo que tendría que ser entre, el mínimo tendría que ser rojo y el máximo tendría que ser verde. Algo así, ¿verdad? Pero, evidente, nosotros estamos poniendo en orden nomás, por eso no tiene sentido. Pero sí, son los colores rojo, verde y amarillo los que están, digamos, disponibles entre los primeros de la lista de seis que veíamos, para poder aplicar, digamos, a las reglas de la forma más rápida. Bien, y aquí, por ejemplo, vemos también que, no sé, casi son la misma cantidad, no sé si son la misma cantidad. Ah, eso también es importante entender. Si yo quiero ver en cantidad, tengo que mirar recuentos. Solo que hay dos recuentos, el numérico y el recuento simple. Nosotros habíamos visto en el ejercicio agrupar, de ordenar y agrupar, cuál era la diferencia entre el recuento numérico y el recuento. ¿Te acuerdas de la diferencia? No, me acuerdo. Recuento era el que te contaba celdas no vacías. Es decir, si hay texto y si hay número y la celda no está vacía, igual te cuenta. Pero el otro solo te cuenta en número. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un poco el siguiente ejemplo. Selecciona un poco desde entre, que es el título de esa columna, hasta el último dato. Vas a ver que uno va a tener un valor y otro va a tener otro valor. Uno nomás es la diferencia. ¿Cuál es lo que le da la diferencia? Que entre no tiene número. Y como no tiene número, entonces él no te cuenta. Pero no está vacía la celda. No tiene número nomás. Sin embargo, el otro cuenta todo lo que no está vacío. Y como entre no está vacío, no importa si tiene número o no tiene número, él igual te contó. Por eso es 28. De hecho, andamos un ratito en entre, borrarle ese valor. Después le vamos a control Z nomás. Y seleccionarle todo. Ahí vamos a ver que son igualitos. ¿Por qué? Y porque aunque seleccioné la celda vacía, como está vacía, recuento. No te cuenta la celda vacía. Tiene que tener un carácter para que él te cuente. Y no importa ese carácter qué símbolo o qué letra o qué número tenga, él te va a contar igual. Nada más que eso. Bien. Perfecto. Cuarta columna es igual a... Entonces acá normalmente voy a estar buscando algo, ¿sí? Que tiene que ser sí o sí, igual a eso que estaba buscando, que en este caso estamos hablando de número nomás. Nada. Y poner un valor. Ese valor debería de estar para que se pinte. Si escribí un valor que no está en la selección, evidentemente no se va a pintar. Entonces vamos a usar el cuarto, ahora que es el relleno rojo claro. Al darle a aceptar, nos muestra que son tres los valores. La diferencia entre este cuarto y el primero es que la letra sale negra, no sale roja, nada más que eso. Pero es el mismo color de fondo, ¿sí? Ok. Perfecto. Siguiente. Acá quiero aplicar dos reglas al mismo tiempo, pero para entender algo nomás. Quiero ver primero la regla que dice mi encabezado. Se llama texto que contiene. Es la quinta regla de ese primer grupo. Ha mostrado el primer grupo. Texto que contiene. Bueno, texto que contiene. Él asume que es lo primero que aparece en la selección y por eso marca bombero. Pero en realidad yo puedo seleccionar el dato que quiero o buscar o escribir el dato que quiero, digamos. ¿Verdad? En este caso nomás, él dice qué contiene. Por lo tanto, si ese texto que escribo contiene varias celdas, todas las que contengan se van a marcar. Entonces, ¿cómo hago para especificar que solamente quiero uno de los que contiene y no todos los que contienen, digamos? Entonces, ahí es donde tengo la opción de usar igual a para texto, ¿sí? Hace rato en el ejemplo de la columna de la izquierda, yo lo que te pedí fue igual a, pero sobre números. Entonces, solo el número que escribiste y seleccionó. En texto que contiene, él me da a entender que es un texto el que yo tengo que cargar y probablemente para texto nomás lo voy a usar esta regla. Entonces, yo tengo que escribir un texto o seleccionar el texto. Ahora, si escribía vicecomandante, solamente vicecomandante se iba a marcar. Pero como escribí comandante y le contiene vicecomandante a ese texto, entonces se marcan también los dos, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de texto, el texto que contiene no es lo mismo a él, es igual a que fue la regla anterior. Pero no importa, vamos a seleccionar un color diferente que va a ser el quinto color de la lista de al lado. Dejale nomás comandante y después vamos a seguir viendo algo. Pero, eso, decile, texto rojo, ese creo que era el quinto. Entonces, acá lo único que hizo fue ponerme en letra roja sin fondo y eso es lo que me marca. Lo que quiero ahora probar es lo siguiente. Quiero que selecciones, pero ahora en vez de texto que contiene, vamos a volver a entrar en el anterior que es igual a, ¿sí? Entonces, para entender nomás que si yo aplico sobre texto el es igual a, también va a funcionar. Solo que ahora, y proba un poco ahora escribir comandante otra vez, así como hace rato escribiste, pero vamos a darle nomás un formato diferente para diferenciar entre dos reglas, ¿sí? Entonces, comandante, y vamos a entrar en borde rojo, ¿sí? Y borde rojo, al darle a aceptar, él me tiene que mostrar todas las celdas que tenían comandante. Ah, otra cosa. Entra un poco en ese primer comandante que está allá arriba. Un ratito quiero mirar algo. ¿Por qué? Uno, un carácter que haya de diferencia, puede que ya no se marque como tiene que ser. Entonces, pregúntame. Yo le diré espacio para eso. Por eso, por eso. Entonces, el espacio es un carácter que, si está visible, entonces él ya no reconoce como igual al otro si el otro no tiene espacio. Entonces, eso nomás fue lo que ocurrió, por lo cual vos no ves a todas las celdas que dicen comandante con el borde rojo. Pero acá hay que hacer una aclaración también. Esa regla que vos aplicaste ya se aplicó, ya se registró, ya se guardó. Y si vos volvés a entrar en crear regla, él entiende que es una regla nueva. Por eso él ya no te muestra más nada de comandante ahí. Está vacío otra vez para que vos vuelvas a cargar. Pero van a ser dos reglas las que se van a aplicar en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hacer esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque yo tengo la opción de administrar reglas. Entonces, vamos a darle un ratito a cancelar nomás a este. Vamos a dejar seleccionado, mantener nomás seleccionado otra vez. Eso, bien. Y vamos a irnos un ratito a formato condicional. En formato condicional vamos a irnos al último de la lista que se llama administrar reglas. No, en esa, no vamos a entrar en el grupo de reglas. Ahí, eso, en administrar reglas. ¿Por qué? Porque acá es lo que quiero ver. ¿Qué es lo que pasó? Y ahí, por ejemplo, ya se nota. Mira, dice, valor de la celda es igual a comandante. Está entre comillas dobles y aparece un espacio entre la E y la comilla dobles. Entonces, ese nomás es el carácter que está dificultando que él muestre el borde rojo. Entrar nomás, puede hacer doble clic o puede entrar en editar reglas. Sí, ahí mismo puede hacer doble clic. Eso, y ahí él entra. Ahora, es nomás un panel diferente al que vos usaste porque en el panel de la carga del dato él muestra menos datos y en el panel de la modificación él te muestra más información. Por eso nomás es diferente. Pero está, el valor de la celda igual a, vos escribiste comandante, ahí es donde puedes borrar el espacio. Sí, ya le borré. Le das otra vez a aceptar. Le das a aceptar de vuelta y ahí ya tendría que verse en la celda el borde rojo que hace rato no vimos. Entonces, para entender nomás, sobre la misma columna ahora mismo están aplicadas dos reglas. Una que era texto que contiene, pero texto que contiene cuando escribiste comandante también le mostró en color a vicecomandante porque le contiene a ese texto. Y el otro que era, es igual a un texto cargado, en este caso comandante, solamente muestra con el borde rojo a esas celdas que tienen exactamente ese dato. Entonces, esta diferencia que hay entre la regla es igual a, y a texto que contiene, también se suelen dar cuando yo hago filtros avanzados o cuando hago, no sé, en las tablas dinámicas a veces yo quiero filtrar datos y quiero tener esta opción. Entonces, más o menos suele darse esta semejanza entre usar es igual o usar que contiene cuando es texto. Entonces, no sé, va a haber veces que vos le querés buscar a alguien en alguna tabla y le querés buscar por un número de cédula o algún código de mercadería por su código o por su nombre y en el nombre, no sé, vamos a suponer que todas las descripciones de las mercaderías de Beco hice Beco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si le pongo solo Beco me va a traer toda la información de todas las mercaderías, pero si le pongo, no sé, aspiradora y ahí solamente me va a traer todas las que tengan esa característica, digamos, por más que diga Beco también. Entonces, si quiero que me traiga algo que sea similar o todas las aspiradoras, podría yo ponerle directamente qué contiene. Entonces, si tengo, no sé, ¿cuántos tipos de aspiradoras tiene Beco? Una no más. Bueno, en este caso no es el ejemplo, pero ¿qué electrodoméstico tiene varios, por ejemplo? Tele, heladera, bueno, heladera. Entonces, si le pongo qué contiene heladera y te va a traer los 10 que tiene. Digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Sin embargo, si le pongo es igual a heladera solo y en realidad tengo heladera con el código, heladera con el color, heladera con el, no sé, con el litraje o lo que fuese, entonces no me va a traer nada probablemente porque él necesita sí o sí que sea igual a lo que estoy escribiendo, por eso nomás comandante era igual y por eso señaló, digamos, cuando un carácter no es igual y ojo que ese carácter en el momento de la búsqueda puede ser espacio, puede ser un acento, puede ser un acento que en vez de la tilde hacia la derecha se vaya hacia la izquierda y ese ya reconoce como una diferencia, entonces pueden haber varios motivos, inclusive la gente que escribe a mano la información puede en vez de ponerle un espacio le puede poner dos sin querer o así como te pasó a vos que después de comandante le pusiste un espacio, ¿verdad? Y yo no sé por qué pero a mucha gente le pasa este tema el espacio después de la escritura y yo nomás hasta ahora no identifiqué por qué lo que hay ese problema o sea porque cuando yo termino de escribir por ejemplo no sé por una costumbre nomás ya no llevo mi dedo hacia el espacio y nunca le puse pero yo veo mucha gente que le pone espacio después de una escritura ché Sí, porque vos le das enter pues Sí, yo le doy enter O sea, no es que sino que no sé cómo es la manera en que uno escribe No, y eso y vos no le das enter vos le das espacio no sé casa no sé a veces no le doy enter directo porque viste que es como si fuera que vas a expulsar otra algo más después claro entonces como que por defecto no sé cargas ese espacio pero vos le pusiste el espacio no, es que él te puso el espacio ¿verdad? No, no, yo y yo puse el espacio eso, eso no, y eso nomás no sé a lo mejor no, pero a lo mejor es algo que yo nomás no noto y no entiendo por qué pero ha de ser algo que vos ahora me tratás de explicar ¿verdad? pero puede puede que sea digamos algo que mucha gente tiene incorporado porque repito mucho ya enseñé Excel y en todos estos cursos que hice siempre encuentro alguien que tiene ese espacio después de una palabra por ejemplo entonces viste que en la escuela vos te enseñas ¿verdad? bueno casa espacio no sé tal cosa y no sé de por ahí viene eso ¿verdad? bueno perfecto perfecto no, ya me entendiste ya me entendiste bien vamos a seleccionar ahora la otra columna ahora vamos a hablar de fecha entonces en este caso si bien pueden aparecer o la misma fecha siempre o varias fechas la idea es entender nomás que hay una regla que hace referencia a y no solamente una fecha en realidad su nombre nomás dice una fecha entra nomás ahí en el primer grupo reglas para resaltar celdas todavía estamos en el primer grupo y ahí esa muy bien una fecha así le llama pero en realidad hay un selector otra vez de cuál de las fechas es lo que yo estoy queriendo ver en este caso me dice ayer hoy mañana últimos siete días semana pasada esta semana semana siguiente mes pasado etcétera 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 no sé si quiero tratar de definir mediante la lista pues bueno hago el uso de esta lista ¿por qué digo eso? porque a lo mejor puede que yo quiera un rango de fechas diferente a a esta lista no sé vamos a suponer yo digo bueno ocurrió algo en una sucursal y yo necesito saber si entre tal fecha y tal fecha y justo no es ni una semana no son últimas siete días no es el mes pasado no es el mes siguiente entonces yo quiero poner la fecha si yo quiero poner no sé digo hoy el 26 quiero poner desde el 20 hasta el 25 no es una semana no es o sea en esta lista no encuentro esa posibilidad de usar fecha entonces con esta regla tengo limitado a las opciones de la lista básicamente a eso nomás es a lo que me refiero cuando quiero usar fechas predeterminadas y voy a tener que hacer otra vez uso de otra regla pero en columna de fecha por ejemplo entre entre usamos en número y por eso pusimos número pero si yo uso entre en fecha y puedo poner fechas cargando manualmente o seleccionando de la lista vemos que empiezan hoy y termina seguramente en días consecutivos entonces ayer por ejemplo no va a marcar nada hoy sí te va a marcar uno solo mañana te va a marcar uno solo también en los últimos siete días se refiere ¿cómo es en los últimos siete días? ponle un poco en los últimos siete días vamos a ver cómo te sale porque a mí me suena a que fueron para atrás de hoy para atrás sí no y porque después decía la semana pasada por eso nomás me confundió me confundió nomás esa regla me pareció que era igual pero en realidad puede bueno entrar un poco otra vez y decirle semana pasada decir la verdad bueno en este caso no te tendría que contar pero porque ya son dos reglas aplicadas acuérdate que habíamos dicho que siempre que entramos en reglas nuevas él deja ya la otra regla ya deja ya no le vaya a borrar entra nomás en administrar nomás que el último debajo de eso y ahí por ejemplo tenés los dos el que es semana pasada y el que es último siete días no importa déjale nomás los dos vamos a ir viendo un poco algo más cerrar nomás o aceptar igual seleccionar nomás otra vez la columna vamos a seguir aplicándole reglas dale nomás otra vez siempre una fecha y vamos a entrar en la lista otra vez para mirar a ver semana pasada esta semana dale un poco esta semana justo nomás es sábado y creo que es sábado el último día de la semana por eso no te marca también otro día más pero no pasa nada para entender nomás entonces vamos a entrar otra vez en formato condicional hasta acá estamos aplicándole varias reglas a la misma columna pero no importa vamos a ver algo diferente una fecha en vez de ayer va a ser no sé qué hay después de esta semana semana siguiente ese sí te va a mostrar más celdas entonces semana siguiente te tienen que mostrar desde mañana en adelante ¿sí? como no le cambiamos hasta acá al formato él siempre me marca en el establecido que es el rosado con letra roja pero se entiende que son dos reglas aplicadas al mismo tiempo digamos por eso me marca hoy más la siguiente semana que termina el 3 de octubre octubre ya entramos en octubre Dios mío creo que navidad ya va a ser qué rápido qué le vamos a hacer bueno qué más esta semana ahí ya está bien yo creo que eso con respecto lo que quiero probar vamos a suponer que yo digo no desde el 5 de octubre al 15 de octubre quiero marcar quiero saber cuáles son esas células entonces seleccionado otra vez pero ahora no vamos a hacer con la lista de una fecha sino que vamos a aplicar a propósito entre entonces en el primero otra vez vamos a ver que creo que era el tercero entre muy bien y ahí automáticamente él ya te muestra ciertas fechas pero nosotros vamos a marcar era del 5 hasta el 15 entonces o seleccionamos en algún lugar donde ya está el 5 y el otro va a ser hasta el 15 ya seleccionaré de acá porque todavía se dice así súper bien súper bien aceptar entonces veo también que me marca desde el 5 hasta el 15 cada el 4 y por qué esto está ah no esto estaba ya porque ese era lo que ya estaba que era la semana siguiente y el primer y el primer dato que es la fecha de hoy es porque creo que era hoy o era la semana pasada algo así era o esta semana tres semanas luego tres semanas tres cosas tres luego bien acá quiero que hagamos una modificación vamos a seleccionar pero vamos a entrar ahora en administrar reglas porque para mí siempre fue un pendiente mostrarle a mis alumnos el tema este de que cuando a una misma celda le aplican varias reglas qué cambios yo puedo notar ahora mismo pues todos tienen el mismo formato entonces quiero que a propósito entre en cada una de las reglas o sea a las que no se visualizan no hace falta a ver últimos siete días parece que sí se visualiza semana pasada lo que no se visualiza ese inclusive voy a pedir que elimine luego porque no cómo se elimina una regla se selecciona que ya y se elimina eso ahí está ¿esgué? ¿se eliminó? sí ¿verdad? ahí está ahora ahora no sé le marqué algo ahora ya está no 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 esperad un ratito dale un poco cancelar porque creo que eliminaste una que íbamos a usar por eso nomás dale nomás cancelar en formato condicional administrar reglas bueno ahí el que vamos a borrar es semana pasada ese es lo que vamos a borrar clic en semana pasada y en realidad ese que es de tener si es verdad ese es lo que voy a explicarte enseguida pero eliminar eso ahí ya está pero lo que ahora quiero que haga es lo siguiente en cada una de las reglas que forman una línea en cada una de estas cuatro vas a darle doble clic en el color o en el título en cualquiera de los ¿dónde? y en el color te muestra un color eso al entrar ahí ¿para qué te pedí hacer eso? para cambiarle el formato entonces vamos a hacer lo siguiente cuatro reglas tenemos quiero que uno tenga solo borde quiero que otro tenga letra de color a este cambiarle fecha no la vamos a cambiar déjale el maíz en formato no me vamos a entrar ese botón ahí a este quiero que le ponga un borde de color ¿sí? no porque es la primera a ver no me tarda un poco y enseguida te va a salir ahí un panel y cuando te sale el panel ese panel va a ser de formato de celda y en formato de celda normalmente creo que tienes cuatro opciones número bordes relleno y fuente esos te tienen que salir a no ser que ya te haya salido en otra pantalla viste como a mí me estás compartiendo excel una pantalla nomás de excel de por ahí no sé déjale que piensen nomás déjale nomás porque a veces se quiere colgar entonces lo que te voy a explicar qué es lo que quiero hacer ahora mismo yo estoy viendo que la misma columna una fecha tiene todo el mismo color lo que quiero ver es diferenciar en colores todas las diferentes reglas que nosotros le aplicamos a la misma columna y una vez que le apliquemos todos los colores diferentes ellos se van a poder diferenciar ahora puede haber veces que en una sola celda yo aplique reglas diferentes por ejemplo te voy a dar un ejemplo de ahí está eso ahí está número fuente borde y relleno bien a este quiero que le cambiemos solamente el relleno no es relleno el borde el borde quiero que seleccione una línea no sé cualquiera de ellas no hay problema y ahí de color ahí debajo del estilo dice color automático entramos en ese y ponerle un color no sé llamativo ese pero antes de salir tenés que darle click en contorno porque solo ahí se va a dibujar el borde cuando le contorna un botón de los tres que están a la derecha ahí arriba de la muestra al darle click en contorno recién va a aparecer ahí el borde ese borde del estilo que seleccionaste en la vista previa y al darle a aceptar ese va a ser el borde que se va a ver en aquel que aplique esta regla digamos entonces a semana siguiente sí aceptar y ahí ya se ve entonces ¿dónde está? y ahí está todo lo que tiene en ese borde desde la fecha 27 de septiembre hasta el 3 de octubre tienen el mismo color de fondo y la misma letra pero tienen también bordes ¿sí? y yo no le veo el borde y yo le veo ahí desde el 27 de septiembre hasta el 3 de octubre ¿sí? ¿no le ve? no se ve todito rojito el mío ¿viste que el color es? yo miro y veo bien pues no importa entra nomás sí, sí sí se ve sí se ve profesor antes que me tengo que acercar mucho pero sí se ve y mira que se pierde con el no y por eso por eso no yo nomás te decía llamativo pero justito el mismo color de tu el mismo color yo no le veía eso nomás no, no importa y vamos a sacarle nomás el fondo porque yo te decía a ese solamente quiero que tenga borde por ejemplo ¿sí? entonces selecciona otra vez toda tu columna fecha no, pero toda luego no, eso, todo eso porque a todo le vamos a volver a vamos a cambiar en simultáneo hace rato vos cuando cambiaste esa regla en administrar regla vos le diste aceptar pero en realidad yo quiero que trabajemos por las cuatro reglas al mismo tiempo o no al mismo tiempo pero uno detrás de otro y después recién salgamos es decir no quiero que salgamos cuatro veces porque cuatro cambios vamos a hacer en este caso ya cambiamos semana siguiente pero vamos a suponer que el color como es igual otra vez no se aprecia demasiado entonces vas a entrar otra vez en semana siguiente y lo que vamos a hacer es vamos a entrar otra vez en el botón formato y le vamos a cambiar el color ese rosadito ponerle algo que contraste con el rosado que sea más oscuro que sea otro color no sé amarillo amarillo puede ser pues le doy a aceptar sí y otra cosa no le dejas aceptar en este sino en este sí sí que disculpame en este sí vas a acá lo que no en el otro vas a darle a aplicar el botón aplicar que está a la derecha de cancelar ahí abajo que está en la esquinita ese es el que sí o sí el cambio que hiciste va a tratar de visualizarte en pantalla entonces dale a aplicar y llévalo a este panel un poco más a la derecha para que se vea digamos tu cambio pero me marca entonces no se aprecia demasiado bien entonces tiene que ser un color un color que contraste con el rosado de fondo digamos azul azul ponele ese sí yo creo que se va a ver porque tiene que ser oscuro siempre que un color claro tiene que venir un color oscuro para que contraste porque si no normalmente no se ve bien espera que tienes que darle contorno ahí recién aceptar aceptar y en el otro aplicar ahí está ya tendría que verse algo digamos bien perfecto vamos a entrar ahora en el valor de la celda que dice el valor de celda está comprendido entramos en el primero el primero dice el valor de celda está comprendido en ese entrar a este vamos a darle un color de fuente diferente entonces vamos a entrar en formato pero en fuente en vez de color rojo vamos a ponerle un color diferente ponerle no sé lo que vos digas ok dale a aceptar dale a aceptar y dale a aplicar y vamos a mirar llévalo un poco a tu panel más hacia tu derecho Rae para ver los datos que están en la columna eso bien entonces hasta acá estamos viendo que un grupo ya tiene los bordes azules otro grupo ya tiene las letras amarillas a los de esta semana quiero cambiarle que le podemos cambiar el fondo le vamos a cambiar a ese entonces esta semana vamos a entrar en formato y en vez de el relleno sería el fondo en vez del rosadito ese cambiarle a un color diferente el que vos quieras está bien vamos a darle a aceptar y aplicar entonces el que corresponde a la primera cel últimos siete días ese ese también bueno a este que le vamos a hacer ya cambiamos color de fondo ya cambiamos color de fuente ya cambiamos ¿qué podemos cambiar ahora? número pero te da algo para cambiar ponele un poco veramos número no fecha fecha ponele un poco fecha pero le vas a poner fecha larga para para ver nomás qué cambio puede darse ¿este era fecha larga? ese era fecha larga darle un poco a aceptar y vamos a mirar otra vez a aceptar y darle a aplicar bueno entonces uno de los datos nomás va a tener que cambiar esa fecha larga porque solo ese va a aplicar que es últimos siete días como empieza la semana en domingo y termina en sábado entonces justo el sábado que es hoy está aplicándose dos reglas ¿sí? entonces acá ahora viene digamos pero para que me pueda entender mejor dale nomás a aceptar un ratito al darle a aceptar te permite ir a la planilla y quiero que agrande un poco más esa columna N agranda un poco más tu columna N eso entonces ahí podemos ver ese que se ve en fecha larga lo demás están todito en fecha corta porque ese es su formato normal ahora el que cambió a fecha larga cambió porque aplica al formato condicional nomás solo por eso ¿sí? bien ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? quiero que vuelvas a seleccionar toda tu columna esa de una fecha y vamos a entrar otra vez en administrar reglas ¿por qué? porque quiero que entendamos el concepto de detener si es verdad que se muestra al final antes de detener si es verdad lo que quiero que se entienda es que él aplica estas reglas en función a la prioridad ¿y cuál es lo que es su prioridad? el primero arriba de su prioridad ¿y cuál es su última prioridad? y el último que está abajo entonces él lo que hace dependiendo de si hay reglas que son que se que se tienen que ver en una misma celda en este caso la única que aplica a la misma celda es la de esta semana y la de los últimos siete días y justo ellos no están al principio sino que están al final pero de todos modos él muestra los dos al mismo tiempo muestran el color de fondo celeste que es de esta semana y muestra en fecha larga que es de los últimos siete días los dos nomás coinciden ahora bien ¿qué pasa si yo le digo y vamos a ver un poco si ocurre o no ocurre? ¿qué pasa si yo le digo a este que está en celeste al de esta semana detener si es verdad? porque detener si es verdad no está marcado en ninguno entonces él ¿qué es lo que hace si no tildo? que no se detiene para marcarme la otra regla ¿sí? entonces dale un poco un clic en detener si es verdad esa y dale a aplicar al darle a aplicar ¿qué pasó ahí? ¿qué cambio hubo cuando le diste a aplicar en tu celda celeste? se marcó en gris ¿cuál? ¿tu celda celeste? o sea tu celda N5 no espera que no destildarle no destildarle nomás otra vez a ese detener si es verdad para ver nomás qué lo que ocurrió dale a aplicar otra vez acá ¿qué aplicar? no, no, no quiero que le destilde otra vez destilde y dale a aplicar así solito sí aplicar tu panel lo que tienes que llevar un poquitito más a tu derecha para que se vea tu columna donde nosotros queremos mirar ahí mira algo esa celda que está marcada en celeste que es la N5 tiene la fecha larga ¿por qué? porque no está marcado detener si es verdad y hace el recorrido de todas las reglas que se aplican a esta columna ¿sí? ahora quiero que vuelvas a tildar detener si es verdad el celeste y le dejes aplicar pero trata de no tapar esa celda por lo menos la celda celeste no más trata de no tapar traelo traelo a tu panel un poco más a tu izquierda puede ser en el centro abajo a ese panel de administrar reglas traelo un rado chiquitito a tu izquierda a ese ¿acá? sí a ese traelo más a tu izquierda ¿y después? y ahora lo que vamos a ver es lo siguiente quiero que otra vez no demasiado mucho ya llévalo un poco más a tu derecha o sea yo nomás no veo por eso nomás te digo ¿verdad? no veo nomás la regla ahí está súper bien entonces esa regla número 3 dice esta semana y tiene el formato de color celeste a esa vamos a aplicarle detener si es verdad que esa casilla de verificación que estaba hacía aplicar cuando le vamos a aplicar y quiero que mires tu celda celeste te cambió la fecha eso entonces para entender ¿qué es lo que significa en las reglas este detener si es verdad que cuando ocurre la regla que estoy pidiendo que se detenga él ya no pasa por encima de esa regla es decir yo te hablé antes de la prioridad y yo te decía que es prioritario el que está arriba después el segundo después el tercero y como este tiene cuatro reglas él si no tengo marcado detener si es verdad él se va y hace el desarrollo de todita la regla y aplica aplica todito al mismo tiempo ahora si yo en algún momento le digo no mira si es de esta semana yo ya no quiero que hagas digamos la otra regla que es los últimos siete días entonces básicamente eso es lo que le digo cuando últimos siete días está después de esta semana y yo le tildo detener si es verdad entonces yo lo que veo es que no se aplicó más esa cuarta regla de los últimos siete días porque ese yo pedí era en fecha larga y eso es exactamente lo que me muestra ahora mismo esa celda ya no se ve la fecha con formato de fecha larga sino solamente se ve con el formato del celeste pero vamos a ver un poco qué ocurre haciendo un cambio dentro de esta estructura quiero que le lleve a últimos siete días encima de esta semana o a esta semana debajo de últimos siete días ¿cómo se hace eso? hay una flechita o dos flechitas que se muestran ahí al lado del botón eliminar regla eso entonces ese botón ¿qué es lo que va a hacer? le va a bajar a esta semana en la última de las cuatro reglas dale un poco un clic en el botón de abajo ¿acá en el último siete días? últimos siete días tiene que ser el botón de arriba porque no te marca luego el botón de abajo pues más abajo no te puede ir le marca así que se vaya eso entonces no, no, no pero no arriba mismo solamente encima de esta semana ¿sí? entonces ahí ahí nomás ahí nomás no, ahí está en el último regla ahí bueno, espera que un ratito quiero explicarte lo siguiente atendé que algo este cambio que acabamos de hacer se produjo en el panel de administrar regla pero todavía no fue aplicado por lo tanto yo le tengo que pedir que aplique ahora dale un poco a aplicar al darle a aplicar yo voy a ver que ahora con el cambio de prioridad él me hizo el cambio de la fecha larga en la celda pero ya no me muestra mal color celeste ¿por qué no me muestra mal color celeste? porque está como detenido si es verdad pero en realidad es la última dentro de las cuatro reglas que están aplicadas a esta celda entonces yo no visualizo el color celeste algo más si yo le doy detener si es verdad en el último es decir en esta semana destilda un poco ese clic en detener si es verdad y dale a aplicar y vamos a mirar ¿qué ocurrió? no se cambió más celeste el valor de esa fecha que es fecha de hoy sino que está visible directamente ya en formato de fecha larga ¿sí? entonces la prioridad también va a poder hacer que la información cambie en funcional a los datos que vos estás manejando ¿sí? no sé por qué saliste seleccionaron otra vez la columna para ver cómo quedó no sé no, no, no porque en el primero pues nomás estábamos trabajando ¿sí? pero no importa entraron otra vez formato condicional administrar reglas ese entonces la última regla solamente es visible cuando está adelante de últimos siete días ¿sí? entonces voy a volver a cambiarle de lugar entonces esta semana voy a pasar arriba de últimos siete días con la flechita otra vez voy a darle a aplicar porque solamente si le digo aplicar él va a mostrarme de hecho ahí recién se visualiza entonces estoy viendo nomás que eso es lo que ocurre pero para entender acordate que vos tu regla de esta semana vos le dijiste quiero fondo celeste y letra roja y a últimos siete días le pediste fondo rosa que es el fondo tradicional y fecha larga en letra roja entonces cuando últimos siete días estaba delante él no te mostraba el fondo celeste sin embargo cuando el celeste esta semana está delante de últimos siete días te muestran el fondo celeste y también te muestra la fecha larga al mismo tiempo es decir dos reglas aplicadas a una misma celda en simultáneo no tienen que ser nomás ¿cómo se llama? de fondos diferentes por ejemplo ¿sí? fondos diferentes vos no vas a notar que están aplicadas al mismo tiempo si en este caso uno tiene un formato de fecha y otro tiene un formato de fondo por eso vos podés decir o concluir que las dos se están viendo automáticamente entonces el detener si es verdad lo que logra es eso que si tildo el último en el orden de prioridad ya no va a básicamente visualizar y si el último está tildado en el orden de prioridad prácticamente no hay ningún cambio tampoco dale un poco a aplicar con ese tildado está bien ese que tildaste el último dale un poco a aplicar prácticamente no hay ningún cambio y ojo que estamos viendo que solamente porque con esos dos últimos que estábamos manejando en administrarreglas solamente cambia la primera celda porque la primera es la única que está en los dos lo que te decía nomás el que está con la letra amarilla y el que está con el borde azul no se afectan entre sí porque uno es esta semana y el otro es el rango que nosotros le pusimos digamos entre la información nada más que eso bien esto con respecto a ese detener si es verdad que siempre está ahí cuando creamos reglas y la gente normalmente me pregunta y una vez intenté mostrarle y nunca me salía para mostrarle por eso nomás te decía yo que podía hacer que no salga pero siempre hay que tener criterio nomás cuando uno aplica reglas para poder tener en cuenta este tema de tener si es verdad yo lo que solía nomás decir pero nunca nunca presenté así en planilla es que vamos a suponer que vos controlas la primera quincena y controlas la segunda quincena no sé por qué para diferenciar el control que hace entonces la primera quincena con la segunda quincena pones colores diferentes vamos a suponer nomás que a la primera quincena vos le calculas a los mayores y a los menores a los mayores le pones no sé verde y a los menores le pones rojo pero en la segunda quincena no querés hacer ese control de verde y rojo entonces asignas otros colores vamos a suponer que asignas ese que era rojo en la primera quincena ahora va a ser naranja y el que era verde en la segunda en la primera quincena en la segunda quincena va a ser azul entonces para la primera quincena usas colores verde y rojo para los más altos y los más bajos y para la segunda quincena usas azul para el más alto y naranja para el más bajo entonces lo que vamos nomás es vos podés tener ya aplicada las cuatro reglas en este caso ¿verdad? porque son dos colores para la primera quincena y dos colores para la segunda quincena pero en el momento que necesites visualizar en pantalla nomás pones en prioridad superior el que vas a estar visualizando entonces supongamos que ahora estamos en segunda quincena ¿sí? entonces ahora yo no tengo como prioridad el verde y el rojo si no tengo como prioridad el azul y el naranja entonces de las cuatro reglas que se aplican a la misma columna que vos tenés para controlar que no sé puede ser o cantidades o puede ser monto o puede ser porcentaje ahí es donde vos entras nomás en administrar reglas y le pones encima a las que corresponden en ese momento y abajo a las que no corresponden es decir vamos a suponer vamos a hacer un ejemplo claro para que me puedas entender dale cerrar por el momento a ese vamos a dejarle nomás ya en fecha vamos a suponer que nosotros ahora estamos calculando cantidades entonces vamos a usar ese que dice duplicar valores un ratito pero vamos a cambiar no viste la columna O la columna O tiene ah el de al lado el de al lado quiero que ay perdón dale a toda esa columna pero vamos a sacarle ese símbolo de moneda vamos a suponer que eso son cantidades entonces vamos a entrar en número y ponerle eso ahí entonces vamos a hablar de cantidad bueno pero vamos a hacer la siguiente lógica vamos a aplicar vamos a suponer que yo quiero controlar de la primera quincena aquellos que tienen mayor valor y en la y en la y aquellos que tienen menor valor los mayores valores vamos a suponer que son aquellos que superaron el objetivo vamos a suponer que el objetivo era 10 lo que están por encima de 10 tiene que estar en verde y lo que están por encima de 10 tiene que estar en rojo y esas dos reglas primero vamos a aplicar entonces vamos a entrar en formato condicional y vamos a crear esas dos reglas entonces formato condicional vamos en el primero en el primero ah no miento está bien este este que es mayor que es mayor es mayor que 10 entonces verde 10 y le ponemos verde exactamente vamos a entrar relleno con no acá donde vos quieras ahí y relleno el fondo entonces ponele verde acá este color no bueno este aquí quiera aceptar 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 ahí están los superiores a 10 ahora vamos a crear otra regla para los rojos que no superaron en menor que 10 en menor que 10 y van a estar en rojo acá relleno rojo claro que ok ok el 10 se marca en blanco pero no importa ahora lo que vamos a hacer este control yo hago en la primera quincena para mí los colores verde y rojo son para primera quincena pero cuando estoy en segunda quincena no quiero más hacer este control de verde y rojo sino que quiero hacer control de azul y naranja pero voy a tener que aplicar esas reglas también entonces voy a entrar en formato condicional otra vez y voy a aplicar dos reglas más uno y no sé no más y eso es lo que yo te pregunto a vos yo nomás le estoy dando el control de cantidad pero cuando vos me decís que haces un control en primera quincena y un control en segunda quincena ¿qué es lo que controlas? cantidad plata porcentaje plata y la plata en función a un valor objetivo diferente de la primera quincena que es la segunda quincena o el mismo valor de primera y segunda o sea que separado en quincena igual tienen un solo valor objetivo por llamarle de alguna forma sí vamos a decir sí entonces va a ser 10 para nosotros para nuestro ejemplo va a seguir siendo 10 pero van a ser colores diferentes nomás entonces vamos por favor a es mayor que otra vez vas a volver a ponerle 10 pero ahora le vas a cambiar el color el color para este otro va a ser color azul de fondo entonces quiero que entre en formato personalizado le ponga un color azul o celeste igual dale a aceptar y él me marca ese por sobre el verde que estaba viéndose hace rato no importa vamos a cargar la otra ¿cómo se llama ahora? la otra regla que nos falta que era el fondo naranja para los que no alcanzaron 10 entonces ¿es menor que? es menor que 10 pero va a ser fondo naranja en Charman personalizado búscala un naranja ponerle a aceptar y en ese momento bueno para entender ahora cuatro reglas ya hay acá hay cuatro reglas pero yo quiero no sé por qué yo quiero darle colores diferentes y solamente es para entender mejor este tema de la prioridad entre reglas entonces yo nomás te estoy obligando a que tu control de primera quincena sea con colores verde y rojo o rosado creo que le pusiste y que tu segunda quincena tu control sea con naranja y azul entonces ahora yo ya veo los de la segunda quincena porque estoy en segunda quincena y para mí 10 es mi objetivo y aquellos que superan están en azul y aquellos que no están en naranja pero vamos a suponer que entramos en la primera quincena en la semana que viene ya vamos a entrar en la primera quincena entonces ahí yo quiero hacer el cambio de mis reglas pues no quiero borrar y hacer de vuelta y no quiero hacer todas las veces que tenga que controlar entonces a lo que voy nomás es vamos a suponer que esta columna siempre se mantiene con datos que van cambiando pero mis reglas ya son estas entonces cuando yo estoy en primera quincena no le voy a dar prioridad al azul y al verde perdón al naranja sino le voy a dar prioridad al rosado y al verde ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que alzarle nomás esas dos últimas reglas encima de las otras dos entonces o podés bajar las dos primeras abajo o podés subir las dos últimas arriba como vos quieras está bien y en ese momento darle a aplicar cuando le das a aplicar no detenerse de verdad sino que aplicar entonces ahí ocurre la primera quincena y cuando yo quiero que ocurra la segunda quincena no voy a ponerme a borrar las reglas de la primera quincena sino que voy a cambiar de lugar nomás entonces a lo que voy a lo que estoy tratando de transmitir acá es que vos ya podés en tus planillas de control aplicarle todas las reglas que vas a usar en primera quincena segunda quincena puede haber algo similar pero diferente a primera y segunda quincena no sé primera semana última semana yo ya no sé esa parte pero a lo mejor puede que se den ciertas cuestiones diferentes en el control que tenés que hacer entonces puede que ya necesites aplicar de una sola todas las reglas ahora eso sí vos sos la que maneja eso y a lo mejor el que ve también digamos por ahí no me voy a mostrar esto vos a quién le reportás normalmente vos gerente de producto ahora se cambió toda la estructura y reportó al gerente de marketing ah ya ok al gerente de marketing entonces al gerente de marketing le preparás tu informe y le pasa y él seguramente te va a decir poneme este en el color Diego Maco aquí Cosara ¿quién vio el gerente de marketing ahora? José Bisocolán ¿quién? Corbalán José Bisocolán ah Bisocolán ah bueno ok 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 entonces vos le presentás a Bisocolán y él te dice che poneme este rosado y verde poneme un verde más oscuro y un en vez de rosado un rojo porque cuando le presento al presidente él tiene que ver y se ve mejor esos colores entonces te pide un cambio y vos le cambias ¿verdad? y el otro y este celeste y naranja poneme una no sé digo más cualquier cosa amarillo y el otro un azul más fuerte para presentar al precio y me piden los colores inverfín que se llora entonces le cambias y le hace eso pero la idea es que ya no tenga que hacer ese cambio de ser otra vez y borrar y aplicar reglas nuevas sino a las reglas que ya están poder hacerle los cambios para poder visualizar eso en el momento que necesitas ver que en este caso estamos hablando de simplemente de cambios de quincena yo ya te estoy hablando nomás de cambios de formato pero la idea nomás es entrar en las que ya están aplicadas hacer los cambios y que esto pueda verse así ahora quiero ver un poco si hay una forma de no hacer esto con el cambio de prioridad es decir y no porque la prioridad pues es superior a ver vamos a probar un poco algo si le decís detener si es verdad a los dos últimos ¿aceptar? no no aceptar aplicar no pasa nada ok y si le destildas otra vez detener si es verdad bueno y en este caso no va a aplicar porque están últimos los que vos no querés que se visualicen y los otros están en el principio por lo tanto no va a ser visible pero a lo que voy nomás en este tema del orden de reglas esto es lo que quería básicamente mostrarte que vos podés cambiar de orden en función a qué regla querés que se vea entonces arriba van a estar lo que se van a ver y abajo van a estar lo que no se van a ver no tenés que eliminar solamente cambiar de lugar para que eso no se visualice nada más que eso bien perfecto aceptar nomás aceptar nomás ya vamos a seleccionar nomás todo no hay problema porque como vamos a cargar una nueva regla esa se va a quedar encima de las cuatro que ya estaban entonces va a estar por encima otra vez de eso y ahí vamos a ver un poco bueno formato condicional seguimos en el primer grupo de reglas vamos a entrar en duplicar valores o valores duplicados y él acá lo que entiende es que vos querés ver aquellos valores que se duplican o que aparecen más de una sola vez digamos déjale nomás duplicado en el siguiente vamos a ver valores únicos en este caso el relleno de rojo quiero que ahora entremos a hacer un formato personalizado de dos colores entonces formato personalizado quiero que veas que ahí dice efectos de relleno abajo de la paleta de colores y en efectos de relleno acá es donde vos tenés la chance de ver dos colores al mismo tiempo con los diferentes matices que puede darle ahí abajo con las combinaciones de colores entonces no sé pueden estos colores pero veamos si querés cambiar el color por ejemplo allá arriba tenés color 1 y color 2 entonces ahí volvés a tener la paleta de colores para poder hacer tus visualizaciones diferentes entre uno y otro color elegís nomás no hay problema aceptar y darle aceptar para poder ver que en ese momento aquellos valores que se duplican aceptar van a estar con esa combinación de colores que vos le diste digamos y resaltan evidentemente sobre las otras reglas porque en el interno de administrar celda esta regla se puso arriba de todas digamos ¿verdad? y bueno eso es lo que se puede ver para valores que se repiten ¿sí? quiero que seleccione ahora la columna de al lado valores únicos que tienen nomás símbolo de moneda pues no importa vas ahora a darle la misma regla pero en este caso va a decir no en este caso reglas para hacer eso va a decir únicos y quiero que entre otra vez a cambiar un poco y combinar otra vez con dos colores ¿sí? colores diferentes no hace falta que sean los mismos eso aceptar 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 entonces acá se marcan los que en la otra columna no se marcaron que son los valores que solamente aparecen una vez por si esa sea la situación o sea acá yo estoy mostrando nomás el inventario de reglas predeterminadas para que veas y que puedas definir en qué momento te serviría de utilidad cada una de ellas digamos ¿verdad? bien excelente hasta aquí terminamos el primer grupo de reglas ahora viene el segundo grupo de reglas quiero que te vaya un poco en Q3 la celda Q3 tendría que marcarte cuál es el nombre de esa Q3 uno más arriba eso reglas superiores e inferiores se llama el segundo grupo y tiene esa cantidad de reglas dos cuatro seis reglas tiene el otro tenía siete parece ¿verdad? sí bueno vamos a marcar su primera columna en este caso vamos a aplicar las diez superiores y nos vamos formato condicional ahora ya es segundo el grupo y es diez superiores diez superiores no te da digamos o sea te da también dos valores o un valor y un formato en este caso el diez es porque se llama así nomás porque en inglés vendría a ser top ten ¿sí? entonces diez superiores es eso pero vos podés cambiarle el número de diez pasar a más número a menos número etcétera ahí en Inverfim por ejemplo tenés ciento cuarenta o no sé cuántas sucursales ahora y tenés que hacer el ranking normalmente el ranking me imagino que se suele hacer también de todas las sucursales pero para acortar un poco ¿cuál es el que suelen tomar así? se hace de diez se hace de treinta se hace de cincuenta ¿cómo suelen hacer así? y la verdad que toditos luego todos nomás luego ok perfecto para que estén en primer y en último lugar ok ok en este caso nomás este si quiero hacer de los ciento y piquito y tengo que ponerle ahí ciento y piquito para que te muestres solamente que cuando pones eso tenés que tener esa cantidad de de datos pero en este caso ¿acá se pone eso? sí vamos a suponer que vos tenés las ciento cuarenta sucursales sí entonces las cinco cuarenta y le pones ciento cuarenta para que él o sea en este caso él te va a marcar los más altos él se se refiere a los diez más altos nomás cuando vos tenés ciento cuarenta vos haces un orden por número por llamarle de alguna forma entonces los superiores se van arriba y los inferiores se van abajo y vos le tenés visible a los ciento cuarenta pero acá él se refiere a los más altos y ahí ya vos de los ciento cuarenta yo quiero los cien más altos los treinta más altos los diez más altos ok pero diez más altos se refiere a los más altos evidente si le quiero traer a todos y le voy a poner los ciento cuarenta más altos y me van a pintar todo digamos pero como estamos hablando de formato condicional no estamos hablando tanto de la visualización por orden ¿sí? porque acá en realidad me va a marcar aunque esté desordenado también ¿verdad? entonces acá yo le doy nomás el marco de diez más alto o el top ten nada más que eso ¿sí? ahora el relleno de color rojo claro oscuro ya podemos dejar nomás a partir de acá porque nosotros ya vimos en todas las columnas anteriores cuáles son los formatos posibles que pueden tener cada una de las reglas ahora vamos a dejarle nomás todito en rojo claro hasta llegar a los íconos que después vamos a ver colores diferentes pues hasta acá dale nomás a aceptar y vamos a mirar algo ¿sí? la característica del top ten tiene que ver un poco con la cantidad de valores que también se repiten en este caso quiero que selecciones los valores y que cuentes ¿cuántos son los valores que se marcaron? 11 yo le pedí los diez más altos y él me trajo porque a él es repetido eso entonces el repetido va a afectar de tal modo a que se marque más pero nunca va a ser menos eso es lo que al menos cuando estamos hablando de los diez más altos nunca van a ser menos de diez pero sí puede darse el caso de que sean más de diez como este por ejemplo que son 11 porque hay un repetido y como él no puede marcar menos de diez entonces si hay repetido en el medio entonces él puede llegar a marcar digamos varios datos más ahora por ejemplo en ese valor de arriba del 18 que es el el primer valor que se marca quiero que escribas otro 18 vamos a suponer que hay tres 18 se va a volver a marcar tiene que volver a marcar en este caso va a haber 12 marcados entonces ahora pero cómo puedo hacer para verificar nomás si él me puede marcar 9 ¿sí? yo le pido lo más alto entonces si quiero supuestamente que me marque 9 tengo que dejarle a ver voy a ver un poco qué pasa si repito el más alto en donde está el 15 arriba del 18 de hecho que escribiste recién escribe un poco 27 que es el más alto voy a empezar a repetir lo más alto y mira un poco algo seleccioné un 27 dejó de marcarme el 18 pero la pregunta es ¿cuánto están marcándome ahora? ¿cuánto están en color? seleccionar más 3 ahí son 9 9 y 10 pero ¿y por qué acá me sumo el repetido? ¿por qué te suma el repetido? no a lo que voy no más los repetidos no importa si estén hasta en los valores menores o en el valor mayor igual él te va a mostrar porque no le puede dejar afuera a un valor que tiene que estar dentro de los 10 mejores y no se repite a lo que voy no más más va a ser sí o sí si hay repetido menos de 10 lo que nunca te va a mostrar él siempre va a intentar mostrarte digamos los valores que son más altos a no ser que toditos los valores ¿cómo es lo que puede ser que te muestre menos? porque si todos los valores son altos todito te va a mostrar digamos ¿verdad? vamos a ponerle acá 27 27 ¿viste por qué me va bajando? no y porque él te marca solamente los valores que están dentro del 10 de los 10 más altos ¿sí? ¿y por qué en el otro me marcaba más si se repetía? no y porque el repetido era el menor nomás de hecho que nosotros estamos reemplazando ¿viste? ese 18 que hace rato había 3 está reemplazando nomás con 27 entra dentro de los repetidos y él intenta siempre mostrarte 10 entonces cuanto más repetidos hay para arriba él va a mantener siempre el 10 probablemente siempre y cuando los otros valores no sean también valores repetidos ¿verdad? pero lo que sí va a ocurrir es que vas a poder ver valores superiores al top 10 si por el efecto de los repetidos nada más ¿verdad? en este caso estamos repitiendo los más altos y en todos los casos me está mostrando solamente 10 ¿sí? bien esto para entender nomás con respecto al top 10 que puede darse digamos con valores repetidos en la siguiente columna hay una regla que ahora vamos a ver que tiene que ver con el 10% de valores superiores o sea es diferente al top 10 porque ahora estoy hablando de valores relativos ¿sí? pero ¿cómo hace Excel la visualización de los datos cuando tiene valores relativos y los valores son monetarios o son números digamos ¿verdad? entonces vamos a entrar en la regla va a ser el segundo grupo otra vez reglas superiores e inferiores y en el segundo dice 10% de valores superiores ahí lo voy a dejar nomás en 10 voy a dejarle nomás también en el rojo claro y le voy a dar a aceptar y vamos a mirar y vamos a analizar un poco la situación quiero que notes que los dos valores o perdón que la cantidad de valores que se marcaron ¿cuántos son? selecciona un poco los valores que están en rojo vamos a mirar 13 son 13 pero vamos a entender de la siguiente manera como si yo le dije el 10% de los valores superiores me marcó 13 ¿a qué se refiere ese 10%? quiero que seleccionen todos los valores a ver cuántos son ¿cuál? ¿total? toda la columna toda la columna eso 27 bueno atendé que bien si son 27 y estos 27 ¿cuántos suman? 13 millones 630 bueno entonces el 10% de 13 millones ¿cuánto es? 1 millón 363 quiero que notes que si yo le pedía el 10% de esto la suma de todo lo que se marcaron supera ampliamente 1 millón 300 por lo tanto no me está dando por la sumatoria del 10% es decir los valores mayores que sumen 1 millón 300 no es esa es la visualización que me está haciendo sino es la visualización por el 10% del importe entonces por el 10% de qué es lo que está haciendo y como yo tengo solamente dos formas de cuantificar acá o por suma o por cuenta entonces acá la cuenta me da 27 y el 10% de 27 ¿cuánto es? 2.7 entonces si son 2.7 y ojo que 2.7 es con decimal quiero que se entienda que él él me tendría que estar marcando 3 pero no me marca 3 me marca 13 entonces pero otra vez ¿hay repetido o no? ¿hay repetido entre los marcados? sí hay eso quiere decir que el repetido otra vez puede afectar acá la cantidad de marcados pero todavía si yo tengo que ver 2.7 y redondeando 2.7 tienen que ser 3 porque no me marcó no me marcó los 3 más altos de hecho 1.500.000 es más alto 800 el segundo más alto y ¿cómo se repite? y 500 debería ser el otro ¿por qué no me marcó 500.000? bueno vamos a probar algo quiero que dejes un 800.000 nomás pero vamos a hacer de la siguiente manera ¿qué quieres que haga profe? se fue la onda no ¿viste que tenés 12.800.000 tenés quiero un 800.000 nomás y los otros vamos a ponerle valores diferentes pero hace así a ese 800 déjale a ese segundo 800 ponerle 700.000 un ratito vamos a ver vamos a bajar de a de a 100.000 selecciona un poco el 800.000 y el 700.000 un ratito para no hacer manualmente nomás y a ese estirale hasta el último 800.000 estirale ah te va a salir negativo no entonces tiene que ser ¿por qué? no sale sí ahí salió negativo 100.000 negativo 200.000 negativo 300.000 negativo después el 0 en la celda R sí 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 entonces en vez de 800 y 700 ponerle nomás 790 ponerle 790 ponerle y ahí seleccionar los dos y estirar hacia abajo no pero el 800 el 800 y el 790 lo que quiero que estire eso hasta el negativo 300 uno más eso bueno atendé que bien ahora ya no hay repetido están todavía los más altos pero no son tres son dos ¿por qué me marcó dos y no tres 790 yo creo que tendría que estar también si era porque él en realidad no redondea de la totalidad de los datos que son 27 él hace el 10% pero el 10% sin redondeo ¿a qué voy? que ese coma 7 no le asumió que tenía que ser 3 sino directamente tomó el entero y son los 2 valores y son los 2 valores más altos lo que sí marca ahora como en el otro también le afectaba los repetidos vimos que si había 10 repetidos dentro de los 2 más altos y toditos los 10 también se van a marcar pero ¿qué ocurriría si acá yo repito el 1 500? entonces andate un poco en el último ya en 50.000 pero de la misma columna no, no, no no, Eina esa es la columna es la otra más a tu izquierda esa es la R la R esa es la S esa ¿cuándo era? 1 500 ponemos 1 500 porque acá estoy a propósito repitiendo 1 500 entonces estoy viendo que ese repetido de 1 500 hace que se marquen ya los 2 que él necesita por lo tanto directamente al 800.000 le deja fuera entonces tiene su lógica interna Excel cuando muestra digamos el formato condicional de estos dos en particular el 10 superiores que fue lo que vimos anterior y este que es el 10% ¿sí? se suele pasar ese tema del ¿cómo se llama? esta es la curva de la campana de Gauss ¿cómo es? ¿no? en análisis comercial pues se tiene en cuenta este tema del 80-20 Pareto ¿sí qué? Pareto la ley de Pareto entonces se suele hacer este tema pero no del 10 yo nomás te muestro el 10 para entender acá podríamos ver el 80% por ejemplo porque se suele decir que el 80% más alto está compuesto o al revés que el 20% de tu facturación suelen ser el 80% de tu cartera de clientes o el 20% de tu cartera de clientes te hacen el 80% de tu facturación cosas así así se suele decir entonces acá por ejemplo yo puedo aplicar con este valor de 10% superiores puedo hacer algo similar al 80-20 digamos si es que quiero determinar eso también acá nomás como la regla se llama 10% superiores yo nomás estoy aplicando sobre el nombre de la regla pero yo en realidad puedo también puedo también de ahí aplicar otros porcentajes nada más que eso bueno Lisa yo te quiero dejar hasta aquí por hoy porque este ya tengo otro grupo y quiero que guardes y después te voy a procesar el video y te voy a pasar otra vez por correo ya estamos como siempre y voy a completar todo esto que se me perdió espectacular no te preocupes quedamos así entonces gracias profe bueno dale gracias igualmente chau chau